La ilustre Municipalidad de Chañaral informa. Hace unos días la empresa Coca-Cola se hizo presente con la comunidad de Chañaral en una donación de 26.000 litros de agua embotellada para los vecinos y vecinas de la ciudad Puerto y de El Salado, que resultaron afectados por las fuertes lluvias y bajadas de quebradas del pasado 12 y 13 de mayo. Bueno, esta lluvia consiste en entregar 26.000 litros de agua a la ciudad de Chañaral y a la localidad de El Salado, que lamentablemente se vieron muy afectados con esta inundación sucedida el sábado recién pasado. Queremos entregarles esta donación como un pequeño granito de arena para que puedan volver a salir adelante. La idea es reponerse rápidamente para que podamos, junto a ustedes, poder reconstruir rápidamente esta ciudad. Lamentablemente tenemos muchos clientes nuestros también afectados. La idea de esto es poder aportar con un elemento tan vital como lo es el agua, que finalmente creemos que va a ser de mucha ayuda para poder salir adelante y volver a comenzar en este proceso de reconstrucción. Así que mucho ánimo, mucha fuerza para todos los habitantes de Chañaral y adelante. Nicolás Salinas, representante de Coca-Cola en la tercera región, hizo entrega de esta importante ayuda al alcalde de Chañaral, Raúl Salas Aguilera, quien agradeció enormemente el gesto de esta empresa por donar el vital elemento, el que será distribuido entre los vecinos de Chañaral y El Salado en el menor tiempo posible. Informó el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chañaral.